85 bastonazos en público por mantener relaciones homosexuales. Es lo que recibieron dos hombres indonesios en la provincia de Asé por haber transgredido la estricta ley islámica. Los condenados de 20 y 23 años fueron sorprendidos en la cama en marzo por un grupo de justicieros y entregados a la policía del Sharia. Los bastones están hechos de ratán y no provocan en general heridas graves, pero el castigo tiene sobre todo como objetivo la humillación pública. Asé es la única de las 33 provincias de este país del sureste asiático autorizada a aplicar la Sharia. Apostar, beber alcohol o cometer adulterio también son castigados con bastonazos. Gracias. 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 Gracias.